Ayer fui de compra con to'a la manada pa'l moly, descabronamos la bullberry Estoy haciendo tickets bajo perfil como lo hacían más en la movie de belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Yo soy lo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Ayer fui de compra con to'a la manada pa'l moly, descabronamos la bullberry Estoy haciendo tickets bajo perfil como lo hacían más en la movie de belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Yo soy lo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Compararse conmigo eso sería injusto, tú no oyes la calidad de mi producto A la que está contigo yo sé que le gusto Cada vez que piensan que hacemos lo mismo yo lo tomo como si fuera un insulto Tú los ves de calle roncando mucho y eso se les bala que pasan un susto Ellos quieren cacharme el flow, pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones, si la sacan mejor que la use Si yo hablo de mayor a menor Vieron las naves que uno conduce, por eso estas putas me seducen Ayer fui de compra con toda la manada pa'l moly, descabronamos la bullberry Estoy haciendo tickets bajo perfil como lo hacían más en la movie de belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Yo soy lo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy Real G for life baby Forever Gangsta shit El producto más caro de Josian no paro metiendo los palos, las balas son hollow A punta del R brindando calor, ando con mi banda sembrando el terror Descabronando las tiendas del mall, dejamos pisos y cometo un error Dímelo Mike, el ki siempre en high, los bandidos en la calle saben lo que hay Real G for life, camina como es, me falta mejor con nosotros y le llegamos donde estés Los que acaben en el cuello, todos los poderes, ahora me encuentro hasta bello Oigo a partirte ese sello, suenan los gritos cuando en mi cama la estrello Viviendo como belly, ayer detonamos en canto la tienda de la belberry Mejor póngase ready, pa' que cuando me vea no chille la tenis Todos mis soldados caminan derecho y con la cartera Real G en el pecho La herramienta la acecho, porque vamos a tumbar todo lo que está mal hecho Tu mamá con el swagger, tu sabes que tenemos el respeto y el power Ropa de diseñador, fumando un blonde sagüe Siente el kick, escucha como suena el vino Salgan tras de mi hue puta, porque se van a morir La nueva sangre, dando fuego al que brinque los alambres Cabrón, aquí todo el mundo tiene hambre Este sonido es sólido, como tambores en el amazónico Con Dios por delante, marcaremos algo histórico De la cima, pronto se les va a cambiar el clima De la industria musical repartiendo la disciplina Llega siendo tinga bajo perfil, como lo hacía no hace la movie de peli Siento por dentro una voz que me dice, hay muchos vidiosos Tienen que andar ready, o sea lo mío peso por peso Y ellos no me veo, porque es como algo heavy Si, siempre estoy cuerdo, pero tengo a mis muchachos que se van a lo loco Dicen que hacen dinero, cabrón, y parece que tienen los bolsillos rotos Yo no los quiero cerca y cuando me quieran ver, que me busquen por voto No es la misma energía de frente, te pones técnico y te fundimos el foco Te aplicamos el apagón, mandaron a tirarme, ¿quién fue el que pagó? Muchos dicen Michael se cagó y si supieran que yo nunca dije que no A ningún rascabicho le bajo cabeza, solo a Dios le tengo temor La manada está flow, batucada en la falda, todo el mundo con peine tambor No le niego la guerra a ningún cabrón, siempre van a decir el negro la acabó La fama indica